Cabezazo de Marquezini, gol, gol de Ferro Carril Oeste, Márcico, el envío desde la esquina y el cabezazo hacia abajo, preciso de Marquezini y el 1 a 0 para Ferro a los dos minutos del primer tiempo. Sigue protestando Iglesias, hay varios forcejeos, pues lamentablemente el partido había sido correcto hasta este instante y la jugada realmente trivial. Puede haber alguna decisión por parte del árbitro, la expulsión de dos jugadores, Iglesias expulsado y recriminado por parte de Rinaldi, en San Lorenzo de Almagro también expulsado el jugador Brandoni, se acerca el árbitro, expósito, sigue protestando Iglesias, hay varios forcejeos, lamentablemente el partido había sido correcto hasta este instante y la jugada realmente trivial. Puede haber alguna decisión por parte del árbitro, lo que provoca la obfuscación del técnico Carlos Grigol. Obfuscado aparentemente con sus propios jugadores, se había advertido que se iba a endurecer la posición de los árbitros en cuanto a las protestas de los jugadores. ¡Aplausos! 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 ¡Gracias! Y el árbitro decide, luego de la expulsión de Norenberg, finalizar el partido. A los tres minutos del segundo tiempo, el señor Espósito decide que el partido ha finalizado. Aparentemente...